La Secretaría de Salud en el Estado de Guerrero lanza campaña para la afiliación y reafiliación al seguro popular en los centros de salud suburbanos de Casahuates, Cantarranas y Agua Blanca. Aunque el Centro de Salud Suburbano ya cuenta con ese servicio de manera permanente, brindando servicio de lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde, el objetivo de esta campaña para los centros de salud suburbanos es acercar a la población y brindar mayor atención y apoyo. Esta campaña tendrá una duración de 4 días. El seguro popular lanza una campaña que da la indicación del doctor Carlos de la Peña, en el Secretaría de Salud en el Estado. Esta campaña se trata de acercar a la ciudadanía a sus áreas suburbanas, en este caso a sus localidades, que el mismo personal del seguro popular vaya a afiliarlo. Se va a hacer en 4 días aproximadamente. Iniciamos este lunes. Este lunes se invita a toda la población de Casahuates, Landa y todas las localidades que pertenezcan a ese centro de salud de Casahuates a acudir. Al centro de salud van a estar con la campaña de seguro popular, afiliación por primera vez o reafiliación. Los documentos que deben de llevar van a ser, en caso de la titular o el titular, copia de la credencial del lector, la CUR de él y de todos los integrantes que vaya a afiliar, así como también un comprobante de domicilio vigente no mayor a 3 meses. En caso de que tengan el programa de Prospera, deben de presentar también copia del F1. Se les hace la invitación a toda la población en general, que no cuenten con seguro social, que no cuenten con ISTE o SEDENA, para que puedan tener el beneficio y estén aseguradas y recibir la atención médica que pues estas unidades les ofrecen. Se les va a brindar en el centro de salud su rano, primero de Casahuates, el 1 es 27 de junio a las 9 de la mañana. El martes 28 estaremos en Agua Blanca, el miércoles en Cantarranas, todos es a las 9 de la mañana. A favor de presentarse con la documentación que ya les acabo de comentar, para que sea más rápido el trámite. Invitar a toda la población que no cuenten con este programa, ya que ustedes saben que la salud pues es primordial. Si nosotros contamos con esta prestación por parte del gobierno que se llama Seguro Popular, pues podemos recibir la atención sin algún costo en lo que el paquete del mismo trabaja. Se invita a toda la población a asistir durante la campaña al centro de salud suburbano más cercano a su comunidad, para mayor comodidad y llevar los documentos correspondientes. Gracias por ver el video.